Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino, que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Do you remember when you walked among men? Things haven't changed, just rearranged from the way they were Show me the stairway That I should climb Lord, for my sake, teach me to take one day at a time One day at a time, sweet Jesus I'm trusting my Lord in you You give me the strength, you give me the strength To do everything that I know I must do Cause yesterday's gone, Dios mío Cause yesterday's gone, Dios mío Tomorrow may never be mine So for my sake, teach me to take one day at a time Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Gracias.